bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día que es 11 de diciembre munto está regalando completamente gratis a todos los jugadores de mobile legends una skin para que ustedes puedan tenerla de manera permanente más que nada este vídeo para que ustedes lo recuerden para que no se olviden porque después se pasan los días y pues recién se enteran más tarde que un evento así y no pueden cobrar la skin así que más que nada este videito es rápido como un recordar y es para que todos ustedes puedan cobrar lo que viene a ser la es para poder hacer lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la pestaña de eventos se van a picar aquí en apariencia especial gratis y tienen que tratar de canjear lo que viene a ser la lotería crepuscular el boletito de lotería crepuscular que les van a dar a cambio de las esencias de la naturaleza que se pueden conseguir cumpliendo algunas tareas o si es que ustedes ya han reservado esto con días anteriores se les va a abrir un cofre en el cual les van a dar tres de esas esencias más la esencia de inicio de sesión del día de hoy van a tener un total de cuatro para que puedan canjear lo que viene a ser este cuponcito de la lotería crepuscular entonces lo que tienen que hacer aquí es intercambiarlo simplemente por el token y listo ahí ya tenemos el boleto de lotería crepuscular entonces picamos a ok salimos de acá vamos hacia lo que viene a ser la tienda venimos aquí hacia lo que es caja de invierno y podemos desbloquear gratuitamente una vez lo que es el cofre entonces vamos a picar aquí para desbloquear ahí se va a empezar a abrir y nos ha tocado la skin especial de digi ojo que son skins especiales 100% real 100% que es pues verdadero que te va a durar siempre y la vas a tener disponible para lo que tú quieras y digamos hay algún personaje que te guste pues si tienes suerte puede tocar y como pueden ver vamos a ir por ejemplo a la pestaña de los personajes donde están los apoyos aquí nos va a aparecer la skin del pollo acá está el skin de del bueno de digi que es totalmente permanente o sea no se necesita ningún cambio ni tampoco tarjetas de activación ni nada en absoluto y en el caso de que ustedes ya tuvieran el skin lo que les van a dar en este caso vienen a ser fichitas este rosadas para que puedan utilizarlas en la tienda pero más que nada quería hacer este videito así de rápido para que no se olviden de esto porque mucha gente que después de tiempo siempre me escribe me dice leo este recién me estoy enterando del evento recién me entero de cómo podemos cobrar esto y cómo es la cosa así que no se lo pierdan gente es quien bastante cool como pueden ver tenemos las especiales de carmila lilia hans o sas la de change la de link hilda winiver etcétera 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 así que se pueden ganar todo esto sin ningún problema y pues de manera bastante gratuita y de una manera también bastante sencilla así que no se lo pierdan gente échenle ganitas entren sobre todo porque es bastante rápido nos va a tomar muchísimo tiempo para que puedan ganarse su skin y si digamos ella tiene van a tener fragmentos rosados para que puedan canjearlos en la tienda de los fragmentos así que dicho vamos a ir a jugar una partidita al modo coliseo se saben bien que cada noticia cada anuncio cada cosita importante viene con una partida y pues en este caso es importante mencionar eso porque después como que la gente se olvida y pues como que después de un tiempo ya no pueden cobrar la skin o tal vez se vencen los cupones o se es el token o que se yo hay muchas personas que tal vez dejan el juego por una semana y pues justo ocurre en evento y pues es mejor también recalcarlo para que puedan entrar aunque sea cobrar la skin y después seguir haciendo sus cosas fuera de el juego así que nada vamos a seguir con esto tenemos aquí a gort y a ruby yo creo que en modo coliseo gort tiene las de ganar obviamente este tipo aquí tiene muchísima ventaja muchísima fuerza muchísima potencia diferencia de otros y pues es bastante rentable es bastante bueno o sea nos sirve nos sirve bien es una buena opción es una buena opción y pues con él yo creo que podemos hacer buen combo también con vexana y también este la química está al lado nuestro entonces puede ser algo bueno ok a ver vamos a ver quiénes son nuestros enemigos tenemos enemigos albaco una beatrix una florín una ángela y un jojet y bueno pues de de aliados tenemos a la con la beatrix podemos hacer buen combo y no diré con la vexana podemos hacer buen combo y pues ahí tendremos buen daño mágico también con aturdimiento y tiempo de control sería bastante bueno a ver qué es lo que pasa y también con la química que también tiene buen daño mágico haríamos cositas interesantes el único problema es que la ángela y la florín van a estar curando a medio mundo entonces corta cura aquí si de ley para que aunque les quieran curar pues la curación sea mínima de esa forma podemos seguir en combate todo el rato sin problemas aunque también la florín es bastante pesada porque puedan lograr ese efecto entonces hay que realmente tener cuidado con él porque cuando hacemos una teamfight pues uno nunca sabe lo que puede pasar así que vamos a ir a darle con todo a ver vamos a esperar que valmont cargue y pues una vez que lo tenga listo vamos de frente al combate gente a ver listo ya está valmont nos vamos a comprar lo que viene a ser la joyita el reloj del destino aquí de frente y pues vamos a ir al combate de una vez ok nos ganamos un poco de vida mejoramos dos veces el primer poder una vez tan solo el segundo y con eso estamos completamente listos para poder entrarle a los golpes gente o sea literalmente al combate como debe de ser como siempre debió ser vamos a lanzar aquí el primer poder el silongia está con ganas ella se está bajando aquí al paco ya sin pena vamos a venir para acá en el paco se ha escapado el paco se ha escapado está la florín lanzamos eso caramba pensé que le íbamos a matar a la florín vamos para acá también aquí el segundo poder hay que ganar esto rápido porque se van a armar también es un problema ya está el paco otra vez aquí está la angelita cuidado con la beatriz carma que nos ha hecho un buen daño lanzamos el primer poder con tiempo de control y lanzamos el segundo y caramba no saben que nos ha metido el paco hoy nos ha metido full golpe y nos ha matado es que también con con gord pues no es que tengamos mucha mucha defensa entonces nos pueden matar rápido ok no va a confiar me confió me confió fue exceso de confianza y pues al final terminamos muriendo ok vamos a pasar por acá este y a bajarnos a medio mundo no sé como que el gol se ve medio raro con este skin de temporada o sea es como que medio extraño lanzamos el segundo poder necesitamos más daño en los personajes daño físico nos están pero pero torturando lanzamos eso para acá este camino no 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 el paquito es el problema eh vamos a lanzarle ulti no se murió se murió se murió no se ha muerto casi se muere casi se muere tenemos que subir de nivel también para poder curarnos estamos aquí el primer poder caramba no no le ha caído eh no 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 vete 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 caramba casi nos mata eh pasamos eso para acá excelente que le caiga primer poder ya quedó al paco cuido con la caramba cuido con el ulti de la de esta chica eh pasamos eso para canga cuidado segundo poder primer podercito ay cuido 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 con el ulti de la beatrix a ver cuido cuido ya hemos subido de nivel y por qué ah no me he comprado la la gema yo pensé que me había comprado la gema lo juro y que me compro me compro tonteras eh yo pensando que me compro la gema ya estaba feliz a ver cuidado eh yo estaba ya feliz o sea yo dije ya me compro la gema y nada eh a ver cuidado cuidado vamos a atacar acá eh yo yo estaba ya contento o sea yo dije ya subimos de nivel y todos felices pero nada no nada que ver con razón porque estamos muriendo o sea con la gemita podemos curarnos pero sin eso medio triste a ver vamos vexana hay que lanzar algo eh cuido con la caramba la vexana la han desaparecido en en un 2x13 vamos a lanzar esto por acá también tenemos que defender la base no sé cómo de alguna manera pero tenemos que defender cuido con florín vamos a hacer esto para ir bajando la vida a los crips eso también para acá hay que le caiga a los crips también vamos que dispara 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 muchacha tenemos que disparar eh tenemos que disparar a la vexana la han matado pero bien feo eh eso para acá uy uy caramba también a nosotros se ha matado bien feo y por qué no tenemos o sea qué ha pasado caramba bueno ya nos vamos a comprar de frente del reloj ya porque o sea hemos debido tenerlo que ha pasado o sea creo que me he equivocado y me he comprado el libro y me he comprado la joyita en vez de comprarme todo en concreto eh porque yo decía o sea por qué no subimos por qué no nos curamos si es que estamos subiendo de nivel o sea es medio extraño pero igual ok ya vamos al combate hemos revivido a ver tenemos aquí al gord vamos con todo eh medio raro está estaba suicidando a ver lanzamos esto para acá ahí está la florín lanzamos en la ráfaga el ulti el ulti sabrosón el ulti sabrosón ahí nos bajamos a alguien ahí nos murió alguien sí 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 excelente hacemos aquí el primer poder caramba no le cayó a nadie eh por qué está reventando ahí medio raro medio raro a ver cuidado lanzamos esto para acá está bien peleado eh un poco de daño mágico y podemos ganar a ver cuido que coloque la beatrix que se va a armar ahorita eh a ver cuidado 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 ahí está la quimi quién es este ah es el silón y qué haces ahí vamos esto para acá esto aquí de nuevo con la quimi estamos que defendemos el mundo eh a ver ahí nos bajamos a la florín que no tiene tepeo caramba listo eh eso para acá segundo poder ahí bien bien necesitamos también un poco más de daño uy vete 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 porque si eso nos cae nos baja media vida eh ya la estoy viendo si eso nos cae nos baja pero media vida y está medio raro esto o sea el gord como que me hace caso después de un segundo a ver cuidado cuidado o sea digamos pongo para atrás para la izquierda después de un segundo o sea como que lo piensa como que lo piensa recién lanzamos aquí el primer poder con esto cuidado eh le va a quedar el daño de la torre lanzamos esto para acá eh cuidado eh eso para canga cuidado que nos caen eh cuidado que nos caen que nos caen que nos caen que nos caen eso para acá lanzamos el ulti pero no lo muevas porque lo mueves porque lo mueves al al yohed caramba bueno ya nos va a golpear nos va a golpear este de alma eh lanzamos esto aquí de nuevo esto para acá esto estuvo medio medio complicadín eh medio complicada la fiesta a ver esto para acá a ver caramba lanzamos esto de nuevo me está doliendo eh corre 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 au que tal daño que tal daño por dios nos están abusando pero olímpicamente y encima el ajo o sea el gord me está haciendo caso después de media y ahora lanzamos esto para acá eh para bajarnos los crips ya al diablo al diablo no importa si morimos ya lo importante es que hemos limpio los crips ok no importa no importa muy bien ahí se ha bajado al paco aquí también estos dos que cosas tienen equipados o tienen defensa mágica que más tienen el choque tiene defensa mágica corta cura necesitamos más daño o sea daño a full daño a full eso que necesitamos creo que voy a armar la aguja eh la aguja para hacer un daño pero así en la cara voy a poner la aguja eh y después nos vamos a poner el cristal sagrado ya para lo que venga para lo que venga ya tenemos penetración mágica y toda la cosa a ver al pobre balmonte le están haciendo algún abuso hay que tener cuidado a ver ya está les por qué le meten poderes al al clon de la vex de la beatrix medio loco eh ahora vamos a avanzar bien la beatrix acaba de bajar la florín cómo está esto medio raro eh medio raro caramba no le hemos dado a quién al jojete cuidado que nos lanza última beatrix vamos para acá primer poder cuidado eso para que también cuido con el jojete que se acerca nos lanza ojo la ha matado pero lanza pues tú últimas a tú últimas y caramba ya está bien bien el gordo me hace caso después de un rato es está revelando gente se está revelando o sea no sé ya no quiere ya no quiero no sé qué ha pasado no sé creo que me ha visto como como galáctus o sea el silversor pero visto como galáctus pero lanzamos esto para acá cuidado con el con este tipo lanzamos todo de nuevo al cuidado y lanzamos todo de nuevo para acá caramba no somos esto de nuevo medio complicadín medio complicadín la maniobra medio complicadín a ver espérense no 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 piedad piedad vamos 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 que nos cogen que nos cogen que nos cogen que nos cogen que nos coge el el paco eh que nos coge el paco y ahí se acaba la historia a ver hay que tener cuidado con esto eh venimos para acá espérate 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 esto de nuevo lanzamos aquí el primer poder la segunda a ver cuidado eh vamos a lanzarle ulti ya que tanto me quieres te voy a lanzar ulti ahí está pero me hace caso después o sea a ver a ver a ver gordo vamos a hablar ya vamos a vamos a hablar en serio tú y yo a ver hazme caso pero al segundo papá porque así como vamos nos están dando pero de alma a ver cuidado le damos esto de nuevo al cuidado de hay que esperar aquí que esperar aquí a lo que venga eh a lo que venga a ver cuido con la beatrix ahí está espérate espérate vamos a lanzar aquí esto caramba lanzamos todo nuevo eh gente aquí lo dejamos no sé qué es lo que pasó creo que me sacó y pues ya no pude seguir con la partida como pueden ver me quedé paradito un buen rato porque creo que me había sacado y pues después recién como que pude hacer algo así que aquí está la continuación porque si no después nos quedamos sin final y pues es algo un poco triste que por ejemplo nos han matado también no hay ningún problema estamos en aprietos o sea para resumir estamos en aprietos tenemos sobre todo una desventaja de 13 kills como pueden ver ellos llevan 25 nosotros simplemente tenemos 12 y pues como que nos están metiendo mucha presión o sea literalmente desde el principio ya nos están matando aquí al pobre si long también le ha caído un súper bombazo así de primera impresión y pues o sea a todo el mundo lo están pegando o sea vean la beatrix está bajando también a la quimio o sea todo el mundo está que fallece pero así todo el mundo se cae pero con una facilidad increíble la vexana está ahí que también está atacando la beatrix está lanzando su último poder la florín que les cura o sea la florín es una molestia les cura encima les libera de la corta cura y pues la ángela también les permite curarse es totalmente un combo regenerativo bastante molesto aquí también nos estamos bajando bueno ellos están bajando a lo que viene a ser la pobre quimio que lamentablemente la terminan matando aquí el paco junto con el yaje también ya terminan eliminando la pobre eléctrica o sea todo el mundo estaba falleciendo todo el mundo estaba falleciendo vean la cantidad de diferencia tenemos casi o sea la más de la mitad o sea literalmente más de la mitad nos llevan 29 kills nosotros simplemente tenemos 13 y pues nos están abusando de lo lindo aquí por ejemplo nos bajamos a florín les vamos a ir a segundo poder para limitarles a los enemigos que están en el otro lado y pues como que aquí estamos con el silón tratando de cuidar la torre para que no puedan avanzar o sea vean la diferencia que tenemos inclusive de oro nos llevan hasta 6 mil puntos y es pues mucho o sea es demasiado lángela nunca ha fallecido tiene todas sus asistencias inclusive el johet y la beatrix están bien armados porque ya han acumulado demasiado oro y pues están listos para poder enfrentarnos así sin ningún problema aquí también es otra vez johet que nos está atacando lanzamos el primer poder aquí viene también la beatrix junto con el paquito el paco empieza a golpearles tanto al balmont como también al silón lanzamos ahí el primer poder igual no le damos creo aquí la beatrix agarra también las danza su ulti nosotros hacemos un poquito guardamos la distancia y pues literalmente nos estaban abusando aquí volvemos a lanzar el primer poder sobre todo para que le cae a alguien para tener tiempo de control aquí de nuevo nos bajamos al angelita nunca se había muerto eh que como se llevara su primera muerte y pues ya ya era hora de que tuviera que morir por otra parte aquí seguimos defendiendo siempre con cuidado que el paco y el johet no se acerquen a nosotros porque tienen muchísimo daño y nos pueden matar en poco tiempo así que hay que tener cuidado con eso aquí tenemos el paco que nos está golpeando así contra el muro aquí agarramos le atacamos vexana felizmente lo logra eliminar aquí seguimos atrás nosotros con nuestro daño mágico y también es otra vez la beatrix vamos a agarrar lanzar el primer poder lanzamos ahí también el ulti para romperle sobre todo la defensa mágica al johet empezamos ahí el segundo poder retrocedemos sobre todo para que no nos mate ahí también seguimos defendiendo hacemos el primer poder para tumbar el carrito ahí muy bien agarra aquí mi lanza su ulti para bajarse muy bien a la florín aquí regresa también zilón aquí agarramos primer poder le voltea la beatrix junto con kimia es una muy buena combinación ahí empezamos también a bajarnos a johet a cabeza de mandíbula que estoy fastidiando le damos con la lanza aquí nosotros le perseguimos con la plataforma y felizmente nos tenemos llevando también una kill aquí avanzamos también para bajarnos lo que viene a ser la primera torre del equipo enemigo de una vez de frente seguimos avanzando aquí está angelita la inmortal pero aquí pues le aplicamos tiempo de control el ulti y también termina falleciendo terminamos también bajarnos esto agarramos nos estamos bajando también aquí las torres del equipo enemigo de frente la segunda con eso ya tenemos que ir mejorados aquí otra vez está el paco aquí le empieza a girar el balmón todo bien jugando con kimia con buen daño mágico con corta cura le seguimos atacando y al final termina estirando la pata aquí seguimos luchando también vamos de frente contra el nexo y vean cómo estamos volteando la partida la volti señores la volti es más épica que he visto en mi vida después de que los han abusó tanto y al final terminamos ganando así que nada un fuerte abrazo para todos ustedes soy leo y hasta la próxima la vuelta y 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 ¡Suscríbete al canal!